Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos, muy contentas de tenerles aquí. Yo soy María de Becci, coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19, y estamos presentando el informe que se llama Ya nadie publica eso, Derecho a la Verdad, Violencia contra la Prensa y Afectaciones a Comunidades y Colegas. Yo fui escrito por la periodista Paula Mónaco y acompañado por fotografías de Miguel Tobar y Jorge Fita. Agradecemos enormemente a los y las panelistas que están aquí, a quienes voy a presentar antes de darle la palabra y a todas las personas que se están conectando en nuestras redes sociales. Como sabemos, México es uno de los países más peligrosos para la prensa. Es noticia común escuchar de agresiones a periodistas, de asesinatos o desapariciones. Sin embargo, es poco frecuente que sepamos quiénes eran o quiénes son los periodistas, que conozcamos sus historias y que nos acerquemos a los temas que trabajan. Este informe, entonces, se basa en dos ideas centrales. Por un lado, contar las historias de periodistas de base, comunitarios, locales, que nos acerquemos a cómo trabajan, cómo desarrollan sus actividades. Y por otro, el informe se centra en el aporte que estos periodistas hacen al derecho a la verdad. A partir de cuatro historias de periodistas de diferentes estados asesinados o desaparecidos en diferentes momentos, ilustramos qué sucede cuando la voz de uno o una periodista está callada. La idea era presentar el informe allá de donde son cada uno de ellos, lo de Gario Aguilera, de Acapulco, María Esther Aguilar, de Zamora, Michoacán, Moisés Sánchez, de Veracruz y Rafael de Baja California Sur. Llevar sus historias y reconocer la importancia de su trabajo en lo local. ¿Ya lo vamos a hacer? Por ahora nos vamos a conectar por acá con el pendiente de ir y llevar el informe a cada uno de estos lugares. Como ven, tenemos, como saben, tenemos varias personas en el panel, entonces vamos a tener intervenciones cortitas de cada uno, cada una de ellas. Y después un momento para preguntas y respuestas. Los comentarios que tengan los pueden ir poniendo en las redes sociales y nos los van a hacer llegar. Les doy la palabra entonces a Leopoldo Maldonado, director regional de artículo 19. Leopoldo nos va a contar un poco sobre la idea de este informe y el contexto general en el que se realiza. Muchas, muchas gracias, María. Y muchas gracias a todas y a todos quienes fueron parte de este documento, de este informe, que es sumamente necesario en el contexto de violencia generalizada que se está viviendo en México, de violaciones recurrentes sistemáticas a derechos humanos y en particular de agresiones sistemáticas a la prensa que desafortunadamente se han ido recrudeciendo durante las últimas dos décadas. Efectivamente, como adelantaba María, este trabajo realizado por Paula, Miguel, Jorge, desde sus diferentes ámbitos, a partir, digamos, de una pluma amable, generosa, como la de Paula, que estuvo presente junto con nuestros compañeros Jorge y Miguel, en la cobertura para recopilar estas historias, estas historias necesarias, estas historias que nos remiten a una idea fundamental en democracia, que es garantizar la verdad, el derecho a la verdad, que nos ha sido negado un día sí y otro también por parte del Estado mexicano. No nada más respecto a las historias atroces de nuestros compañeros y compañera que han sido asesinados y desaparecidos, sino también como su función como veedores de lo público, como veedoras de lo público respecto a las injusticias por parte de grupos criminales en contubernio con el Estado o el propiamente dicho también, en el despojo de tierras en el contubernio con estos grupos, digamos, involucrados en actos de corrupción, como también ellos, ellas, en las comunidades, en los pueblos, en las localidades, garantizan o son garantes de este derecho a la verdad, el cual tenemos que seguir exigiendo. Consideramos, desde este informe, artículo 19, desde artículo 19 consideramos como una tarea fundamental conocer los efectos comunitarios del silenciamiento y la impunidad de las agresiones a periodistas, así como recuperar el trabajo que realizaban y las historias sobre ellas, sobre ellos mismos a partir de los relatos de sus familiares y colegas. Los casos presentados son todos de periodistas que trabajan en el plan comunitario y municipal. Es ahí, sobre la base, sobre esa base social, sobre esa base comunitaria, donde se construye la verdad, donde se construye en lo cotidiano la verdad. Y este informe se centra efectivamente en cuatro casos, pero no se limita a contar las cuatro historias en estos cuatro estados y comunidades. Nos acercan las historias, como ya decía María, de Leodegario Aguilera, periodista de Guerrero, desaparecido desde 2004, de María Esther Aguilar, periodista michoacana, desaparecida desde 2009, de Moisés Sánchez Cerezo, periodista veracruzano, asesinado en 2015. Rafael Murúa, también está la historia de él, periodista de Baja California Sur, asesinado en 2019. Y así podemos ver cómo ellos y ella replicaron otras voces y cómo el periodismo puede ser una voz disidente, una voz crítica y precisamente incómoda. Y es a partir de ahí que los actores de poder pretenden silenciarnos y lo hacen en estos casos estremecedores de la manera más brutal y extrema posible. Pero también a partir de estas historias recorremos dos décadas de violencia contra la prensa, ya lo decía, y entendemos qué pasa cuando un periodista, una periodista es asesinado o desaparecida. Qué pasa no nada más en su familia, lo cual es lo más importante o de un primerísimo orden, sino también qué pasa en sus comunidades, qué pasa con sus fuentes, qué ocurre con aquellos con quienes estaban y las voces recaban. Y también qué pasa, por supuesto, con sus medios, con el gremio, con la comunidad periodística local. En resumen, a partir de sus historias, de las cuales nos van llevando de la mano nuestros compañeros y compañeras, se ilustra cómo nos afecta como sociedad que estas voces sean acalladas. Y aquí un botón demuestra que hay que señalar. ¿Cómo tras la desaparición del odegario, y ya nos lo contará Ernestina, dejó de escucharse la voz de quienes resistían a la violencia de Estado en Guerrero? ¿Cómo con la desaparición de María Esther dejaron de ser cubiertos tantos hechos y escenas del crimen que siguen ocurriendo en las fronteras entre Michoacán y Jalisco? ¿Y cómo eso tuvo como consecuencia que los colegas periodistas caran de firmar sus notas? ¿Y cómo tras el asesinato de Moisés cesó el recorrido vespertino con la bocina en la que daba resumen de las noticias mediante su medio de comunicación, La Unión de Medellín? ¿También cómo tras ser asesinado Rafael Murúa en la carretera transpeninsular de Baja California? ¿Ya no se quiebre el silencio del desierto con su voz de Radio Cachana? Y la estela, obviamente, de silencio, de temor y de impunidad que van dejando estos casos. Pero no nos queremos quedar ahí. Este documento es una reivindicación de su memoria, de su labor, y es una invitación social a defender a nuestros periodistas, a nuestras periodistas que desde lo local son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras voces, y son, en principio, garantía social de la verdad, de esa verdad tan anhelada en un país roto por la violencia y por la corrupción. Yo no quiero dejar de decir que efectivamente esta fecha, este 30 de septiembre que presentamos este importante informe, este informe que rompe con la frialdad de las cifras que se nos agolpan día a día, cifras de violencia contra la prensa, fue, pues, básicamente elegida por una razón simple de tiempos, de logística, de cuándo teníamos listo el material, cuándo podían coincidir agendas. Pero se presenta en una coyuntura muy especial. Hoy, desde el Poder Legislativo, se está discutiendo quitar fondo o remover o reasignar un fideicomiso de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que garantiza el funcionamiento del mecanismo de protección creado hace siete años. Efectivamente, en esa discusión seguimos estando. Y en esa discusión es donde también se presenta este informe como una manera de recordarnos de que el Estado ha fallado. Y ha fallado a pesar de la creación de instituciones y parece que está dispuesto a fallar todavía más mediante la toma de decisiones que no tienen ningún sentido más que el controlar un presupuesto que era utilizado única y exclusivamente para garantizar la seguridad de periodistas. No estamos con esto defendiendo a un mecanismo que ha sido sumamente ineficiente, que tiene grandes falencias, pero esas falencias son resultado precisamente de la falta de voluntad estatal y de la falta de capacidad del Estado mexicano para afrontar la violencia contra la prensa. Y eso se acompaña por una lacerante impunidad del 99%. No habrá mecanismo de protección que funcione mientras persista este nivel de impunidad. Les agradecemos mucho a todas y a todos quienes nos acompañan, tanto en el panel como en el público. Y bueno, pues aquí cierro mi intervención. Les agradecemos mucho el habernos acompañado. Muchas gracias, Polo. Creo que es fundamental lo que señalas, ¿no? De contexto en el que presentamos este informe y la importancia de seguir exigiendo la protección, la seguridad de los y las periodistas. Le doy la palabra ahora a Michael Reed, quien es académico de la Universidad de Georgetown y miembro del Consejo Consultivo de Artículo 19, especialista en temas de Derecha a la Verdad y quien ha acompañado de este informe desde que lo estábamos pensando. Michael. Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. Es un placer compartir el panel y los comentarios con ustedes. Ha sido un ejercicio muy difícil, pero también muy gratificante. Un ejercicio que permite no solo entender la represión, entender la vida de quienes peleaban por la libertad de expresión y ejercían el periodismo en estos diferentes sitios, sino también explorar los sentimientos humanos que se ven involucrados justamente en la represión. A veces, como decía Apolo, creo que los datos y los números deshumanizan y justamente nos hacen olvidar lo que hay detrás de estos procesos de represión. Quisiera arrancar ahí mi reflexión tratando de enfatizar lo importante de estas historias y lo que estas historias nos cuentan sobre el panorama más general de la violencia y la represión hacia la prensa en México. Hay muchísima atención en torno al registro del número de los ataques de los muertos, la discusión sobre su persistencia o un incremento, la determinación de modalidades o perpetración con números o indicadores, la identificación de regiones con mayores cifras de agresiones y otros tipos de datos. Es muy fácil perderse en los datos, en esas tendencias nacionales o regionales, en esos marcadores, indicadores, y esos datos son importantísimos. Pero detrás de cada uno de esos datos hay una vida, una historia llena de razones, llena de sentimientos, llena de explicaciones, llena de convicciones que se suelen perder. Esos datos preocupan porque camuflan y esconden esas vidas. Esa concentración en datos y en los numeritos tiende a deshumanizar. La acumulación de casos representados en cifras, ya sean agregadas o desagregadas, funde realidades y dinámicas muy distintas. Las cifras pueden dar cuenta de tendencias, pero son datos imperfectos para reflejar la complejidad y la riqueza de las personas, de sus historias y de sus logros. Las cifras y ese conteo de muertos y de amenazas son reduccionistas, disminuyen la severidad y la gravedad de los hechos, esterilizan el cuento, son cuentas frías, no nos permiten ver las historias, historias como estas, la de Leo Aguilera, la de María Esther Aguilar, la de Moisés Sánchez y la de Rafael Murúa. El trabajo que hoy se presenta se centra en el reconocimiento de la vida y también del trabajo que fue silenciado. Quiero recuperar algunas de las palabras que la autora refleja en sus entrevistas y arranco con un consejo de periodista que Leo Aguilera le dio a su hermana Ernestina, que se encuentra acá. Dice ella que recuerda que él le decía, el periodismo es algo que tú vas a abrazar, que no te va a importar sino la gente que te necesita. Tampoco te acostumbres a ser periodista de aire acondicionado, de lugares lujosos, no te acostumbres. Tienes que salir a los lugares, a donde sea, caminar aún cuando estés cansada. Tienes que olvidar si tienes algún amigo político. Vas a olvidar esa amistad. Primero está la gente que necesita de ti. Y otra cosa, te pueden matar, pero nunca debes revelar tus fuentes. Te vas a morir llevándote esos secretos. ¿Quieres ser periodista así? Tú no eres la estrella. Lo tienes que recordar siempre. Estas palabras creo que retumban en la historia de Leo, al igual que en las otras tres historias, en lo que era ese compromiso local. Y también sus muertes, sus desapariciones, no solo implican la muerte a ese periodista, la desaparición de esa voz, sino también la irradiación de un mensaje social amenazante que tiene efectos muy diversos en las diferentes comunidades de acuerdo al momento. Y nuevamente en esto, Paula recoge lo que está pasando. Regreso a la historia de Leo Aguilera, en donde Paula resalta, los periodistas no pueden hablar más, no pueden decir más. Si quieren hacer una nota de la situación que prevalece en un municipio, de impunidad, de corrupción o robo, los mandan a amenazar. Hay muchos casos, muchos periodistas que se quedan callados porque cuidan la integridad de ellos y de su familia. Estas breves palabras creo que hablan justamente sobre cómo la violencia como un recurso disponible para controlar tiene un efecto mordaza que va mucho más allá de los periodistas, que se puede extender a comunidades enteras y obviamente a los colegas. También indica de un gran nivel de normalización de esa violencia dentro de la vida social mexicana. Y quizá lo peor, también empieza a marcar un estigma que surge sobre el ejercicio del periodismo independiente. Las historias que aquí se han recogido dan cuenta además de la importancia y el aporte desde lo local al derecho a la verdad. El periodismo muchas veces es el punto de partida para las grandes narraciones y las grandes reconstrucciones nacionales. Es ese registro diario de noticias y de eventos que, por ejemplo, hacía María Esther Aguilar en la frontera de Michoacán. Es justamente la confrontación de la versión oficial, aunque sea plasmar esa respuesta oficial incluyendo la omisión. Justamente ese registro local de noticias se vuelve un archivo vivo que contribuye a la historia y a la reconstrucción histórica de lo que pasa en esos lugares. Sin los aportes de cada uno de estos periodistas, esa reconstrucción local no se podría haber hecho. Por ejemplo, nunca hubiéramos conocido un medio de esos que ya casi no hay, como es el caso de la Unión. Quiero terminar sencillamente insistiendo en que estos periodistas que registraron en lo local lo que estaba pasando ahí hace frente a la apatía con la que la gran mayoría de seres humanos viven la atrocidad, viven la represión y viven la discriminación sistémica. Cada uno de los periodistas que fue asesinado o desaparecido y que aquí se retrata hoy optó en efecto por no ser un espectador pasivo, sino por en efecto enfrentar ese peligroso elemento de la elaboración social de la violencia que es yo no vi, yo no escuché nada. Este es un reto abierto para aquellos que queremos promover el reconocimiento y la participación. El trabajo que cada uno de estos cuatro periodistas hizo nos recuerda que la inclusión y exclusión de voces y de temas en la agenda informativa es determinante. Que hay posibilidades de facilitar el eco de las voces de los oprimidos y los victimizados. La vida de cada uno de estos periodistas en lo local da cuenta de eso. Y por último, que hay una responsabilidad ética con las verdades tapadas y escondidas. Cierro dentro del plazo nuevamente recordando lo que Norma Messino y su padre Hilario comentaron a Paula en relación con Leo en su desempeño como periodista por allá en 1994 cuando cubría el conflicto social que involucraba a la organización campesina de la Sierra Sur. Decían ellos, eran pocos los periodistas que daban cobertura real a las actividades de la organización. Hubo otros medios que los criminalizaban, que daban voz al gobierno, a la fiscalía, a la procuraduría, y decían que éramos un brazo guerrillero, que éramos secuestradores. Había periodistas oficialistas que daban voz a las autoridades y eran pocos los que daban voz al pueblo, a las organizaciones nacientes. Aguilera siempre estuvo ahí pendiente. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Michael. Siempre tus comentarios muy atinados y justo hablando de, recuperando, ¿no? Las voces que están en el informe que hoy se publica. A ratito les voy a dar la página donde ya va a estar el informe. Y creo que es fundamental lo que dices, ¿no? Las voces que ellos replican los espacios y esta labor crítica del periodismo que está también retratada en este informe. Ahora le voy a dar la palabra a Ernestina. Ernestina Aguilera es hermana de Leodegario Aguilera. Ernestina nos va a contar un poco de Leodegario, de quién es Leodegario, pero también del impacto que ha tenido su desaparición en las comunidades, como platicaba un poquito ahora Michael, y también en la familia. Solo antes de pasar con Ernestina vamos a ver un video muy cortito que es resultado del trabajo de Miguel Tobar, este trabajo que acompañó la pluma de Paula Mola. Entonces vamos al video y después con las palabras de Ernestina. Gracias. 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 Gracias por el espacio, artículo 19, gracias por lo... Y María Lidera fue un periodista desde niño, se destacó mucho por el apoyar a la familia, apoyar a mi madre, quien trabajaba, éramos cuatro hermanos y ella era el único sostén de la familia. Él estudió para maestro y en Champosco Pueblo trabajaba para sostenerse en el cultivo de las gladiolas y en vacaciones se iba a PNESPA a ayudarle a sembrar la milpa mentío. Estudió para maestro, después la inquietud de estudiar periodismo y estudió en la Carlos Sertín en México. Cubría ocho estados, entre ellos el Distrito Federal, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro y Guerrero. Una pluma de 30 años. Su primer medio fue Axioma, posteriormente fue Hechos Sindicales y por último Mundo Político. La desaparición forzada de mi hermano en la familia ha sido tremendo. Por una parte sus hijos y las últimas dos niñas que estaban pequeñas. He visto como mi sobrina, la más pequeña, se ha tatuado y he visto la falta tan grande que le ha hecho mi hermano a sus hijos. La desorientación, la rebeldía de ella, de Emily, contra las autoridades, cualquier cosa él luego habla y dice que el gobierno es ese, el gobierno es lo otro. Todas esas cosas y la falta de ese amor, sobre todo de ese amor de mi hermano para sus hijos, de estar al pendiente de ellos y llegarlos a proteger de tantas situaciones negativas, lo económico, lo moral, la presencia tan determinante de un padre en ese hogar, en ese hogar que fue tan, que estaba siempre tan al pendiente, a pesar de todo su trabajo, él siempre estaba ahí para ayudar a sus hijos, para ayudar a la familia, para ayudarme a mí, siempre estuvo conmigo. Cuando pasaron diez años, yo pensé que él iba a aparecer, que yo iba a tener noticias de él, pero no ha pasado nada. Desde aquel entonces ya son quince años que se han cumplido y no pasa nada. A mí me han tocado quince años, quince años de estar sumida en la tristeza, en la depresión, pero ahora estoy aquí dispuesta para sacar su medio. El mundo político va a volver a salir y va a volver a circular. Esa es una de las cosas que a mí me sostienen, esperarnos, cuidar, es cuidar que se hagan las cosas. Me interesa mucho que no vuelvan a suceder las cosas. Es importante que abonemos un granito de arena para que no vuelvan a caer más periodistas, que no vuelvan a darse las situaciones. Todas las personas que tenemos familiares desaparecidos y los asesinados, la familia que tenemos desaparecidos es una tortura interminable de día y de noche. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Si ya no está aquí, ¿dónde está su cuerpo? Es demasiado dolor para soportarlo. Por eso yo les pido a todos ustedes que hagamos lo posible para que esto no se siga dando, para que esto no siga sucediendo cada día. Después de Rubén Díaz, han caído muchos compañeros, muchos compañeros. Lo de Gario, en este momento, hace poco tiempo, Javier Valdés, Francisco Pachelico, Rubén Espinosa. Han caído bastantes, muchos, y siguen cayendo. Es importante que nos unamos para pedir que no sigan cayendo. El gobierno en este momento está más accesible. La impunidad es la madre de la corrupción. Mientras hay impunidad, siempre van a seguir habiendo estos casos, estos hechos. Y no solamente de periodistas, sino de la sociedad en su conjunto. ¿Cuántas personas no han, cuántos líderes sociales, cuántos luchadores sociales no tienen espacio para que salga a la luz todas las fechorías de este gobierno pasado? Mataban, como Javier Duarte de Ochoa mató, como matar moscas, con toda la impunidad del mundo. Y se sonreía y se burlaba de todas las gentes, de todo el tiempo. Cuando matan a la corresponsal del proceso, Regina, a la semana mataron otros 13. Entonces, todo eso tenemos que tener conciencia, hacer conciencia para que no se sigan dando tantos casos de periodistas, tanta impunidad. No puede ser, no puede seguir. Esto es importante que no, que cada uno de nosotros luchemos. La sociedad tiene derecho a estar informada, la sociedad tiene derecho a saber. Y nosotros tenemos el derecho a la verdad, a la búsqueda, hasta encontrarlo. Es importante que lleguemos hasta encontrar a los culpables. En este caso de mi hermano, a René Juárez Sinero, desde siempre yo lo he señalado. Un gobernador con una piel demasiado delgada, que porque nada se le podía decir, porque no creo que sea solamente el caso de mi hermano. Habrá que escudriñar todo eso que él ha hecho, expropiación, como el caso de Sabino Palma, que lo cubrió mi hermano, el que no es nada de, al contrario, nada de justicia, nada de ordenar las cosas de Sabino Palma. Sabino Palma, en una ocasión nos citaron en una oficina de gobierno para que aclararan cosas. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento con Sabino Palma? Lo aprendieron, lo llevaron preso. Y esto se dio un poco antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador entrara como presidente. Tantas cosas que no podemos dejar pasar tantas cosas. Está el caso de Francisco Pacheco. Su familia en este momento está siendo perseguida, hostigada por la gente. Encapuchados se presentan a buscarlos, los localizan. ¿Cómo es posible que esto esté pasando en Guerrero? Pero el gobernador de Guerrero dice que aquí en Guerrero no pasa nada. En su casa, en la casa de nosotros, sí pasan muchas cosas. A mí, en lo personal, yo tuve que acercarme mucho a Dios, mucho a Dios, porque de esa manera no estoy loca y no he salido a las calles a gritar, ¿qué ando buscando a mi hermano? Ese dolor es tan tremendo, tan trajante, tan contundente, que no nos deja vivir. No nos deja vivir. De pronto te encuentras y que ya no está. Y que pasan las horas y pasan los días y Él no regresa. Y han pasado los años y no regresa. Y me mata. Y estoy viva aquí para encontrar la verdad. Para que se me haga justicia, no nada más a León, sino a todos los periodistas caídos y a todos los periodistas asesinados. Yo sé que todos, cada uno, no tenemos una tumba donde llevar flores. No sabemos qué ha pasado con él. Con ellos no sabemos nada. Sus hijos. Veo con tristeza a sus hijos. Cuánta falta le ha hecho mi hermano a sus hijos. A nosotros, mi familia. José. Veo con tristeza a la familia de Francisco Pacheco. Esa niña Priscila. Cómo sufre. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que sí? Dejen, la dejen en paz y no la sigan mastigando. Para que no la sigan amedrentando. Y viva con ese terror. Es posible que sigan viendo todo esto. Es posible. ¿Cuántos luchadores sociales han dejado de encontrar una pluma que se arriesgue a publicar sus problemas? Esas plumas ya no están. Y ellos piensan que matando a un periodista van a callar la verdad. Pero la verdad, tarde que temprano llega, como es en el caso de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados, la verdad va a llegar. Porque la verdad tiene que llegar. Y la impunidad tiene que acabar. Y juntos, juntos podemos hacer muchas cosas. Los invito para que unidos hagamos todos estos campeones y logremos tantas cosas. Que haya más seguridad para los periodistas. Para aquellos que tratan de dar voz a los luchadores sociales. Que tratan de dar a conocer la injusticia y la impunidad de todo este gobierno pasado. Fueron unos asesinos. Podridos. Están podridos de la mente y del corazón. Tienen que pagar todo lo que han hecho a México. México ha pagado un presupuesto muy alto. Y las familias mexicanas nos han sumido en el dolor. Han llenado de sangre a México. México es un panteón. En cada lugar hay una cruz. De personas asesinadas. Esto no puede seguir. Esto no puede seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Por compartirnos su testimonio. Por abrirnos todo esto que nos está diciendo. Sabemos que siempre es difícil estar en estos lugares. Hablar. Entonces, un poco nos hemos visto. De estar aquí con nosotros. Y justo esto, como dicen. La tortura interminable de la desaparición. Y toda la búsqueda que hacen los familiares. Todo este camino. Son ustedes quienes están poniendo estas voces aquí en este informe. Entonces, le agradecemos muchísimo. Que haya hablado con nosotros. La confianza. Pero también que esté hoy aquí compartiendo su sentir. Y ahora vamos entonces a escuchar a Juan Ignacio. Juan Ignacio Salazar, que es colega de María Esther Aguilar. El periodista de Zamora la aparecía desde 2009. Juan Ignacio también nos va a contar un poco de María Esther. Quién es ella. Y también qué ha pasado en el medio periodístico en Chacán. Después de su desaparición. Como con Leodegario vamos a ver un pequeño video. Antes de escuchar a Juan Ignacio. Gracias. 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 Juan Ignacio. Gracias. Gracias. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Hola a todos. Buenos días. Pues es triste recordar de aquellos momentos de noviembre del 2009. Cuando desapareció María Esther. Una amiga entrañable. Una periodista muy profesional. Y bueno, fue un golpe doloroso para su familia, para quienes nos considerábamos amigos. A veces es difícil hablar en pasado de ella, pero bueno, es duro, es duro. Y yo a veces me pongo a pensar en sus hijas, a las que tengo ya mucho tiempo de no ver, me pongo a pensar en su esposo, en David, en su familia, en su sobrino que también falleció en un accidente y que trataba de investigar pues a fondo qué había ocurrido. Es complejo y duele, duele, duele mucho. Y creo yo que después de la desaparición de María Esther, muchos reporteros de esa zona de ahí, de Zamora, pues dejaron de firmar sus notas. Este, derivado de la, pues del hecho. Dejaron de hacer coberturas de hechos informativos de manera presencial. Se sujetaban básicamente a lo que señalaban los boletines informativos de las instancias gubernamentales. Pero aún así, aún cuando se mandaban esos boletines y los reporteros los reproducían, al igual que las fotografías que los mismos órganos de gobierno mandaban, no firmaban las notas, entonces eso fue muy sintomático ahí en esa región. En mi caso, pues tratamos de... Gracias. 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 Por favor, Juan Carlos, si nos puedes ayudar a que entonces vayamos viendo el video de Moisés Sánchez, en lo que restablecemos comunicación con Juan Ignacio. Gracias. 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 en Veracruz en 2015. Jorge, si nos puedes contar un poco de Moisés, de tu papá y del trabajo que él realizaba y el impacto que ha tenido su asesinato. Nada más decir que estos videos que estamos viendo son el resultado del trabajo también periodístico de Miguel Tobar y de Jorge Pita y todo esto va a estar en el sitio del informe que es artículo 19.org, diagonal, ya nadie publica eso, que ya va a estar en línea, no sé si ya está en línea de hecho en este momento, pero estará en línea en los siguientes momentos y entonces Jorge, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. María, es hora que escuchaba los testimonios de los dos compañeros desde antes. Me venía justo a la mente la historia de mi padre y estoy escuchando casi lo mismo, o sea, a mi padre lo levantan, lo secuestran, un comando armado el 2 de enero del 2015 y lamentablemente después encontramos su cuerpo y recuerdo mucho una ocasión, en una manifestación que hicimos donde precisamente exponíamos que mi padre no era solamente un número, no era solamente una cifra, que Rubén Espinosa, que para ese entonces también había sido asesinado recientemente, no era un número, o sea, no era una cifra, era nuestro compañero, era nuestro amigo, o sea, son nuestros familiares las personas que han sufrido los atentados. Es algo que no se siente, no se ve, se le resta importancia cuando solamente se habla de el periodista asesinado número 10, número 15, número 20, número 50, y nada más vamos agregando números a la lista. Hace ratito platicaba en Ernestina que México se ha convertido prácticamente en una fosa clandestina, de hecho hay algunos reportajes de varios periodistas que algo así se plantea, o sea, en el país ha sido común que haya asesinatos de activistas, de periodistas o desapariciones y no pase nada. Platicaba yo hace tiempo con unos periodistas que vinieron, como ellos decían que desde el 2010 venían ellos documentando todo lo que había sucedido y el ciclo era el mismo, o sea, había el asesinato de algún periodista y quedaba en la impunidad. De hecho, hasta el día de hoy el caso de mi padre, al igual que muchos de los casos, están en la impunidad. El alcalde de ese entonces, que es el presunto autor intelectual, hay una orden de aprehensión contra él y banda prácticamente libre, se le ve en algunos cafés, llevas una vida pues muy poco discreta para ser una persona que se le anda buscando. Este, vemos cómo hay algunas inconsistencias en las investigaciones, o sea, todo se arma para que continúe la impunidad. Lamentablemente esa gente es nuestra familia, o sea, no es el periodista número 15, número 12. Me viene a la mente un momento en el cual hay una fotografía de Rubén Espinosa en una manifestación en Jalapa donde él porta la fotografía de mi padre cuando recién lo acababan de secuestrar y él, al igual que otros compañeros en la capital de Veracruz, piden la aparición con vida de mi padre. Increíblemente meses después sucede el asesinato de Rubén Espinosa y pareciera que el ciclo vuelve a continuar, o sea, nosotros pedimos justicia para Rubén Espinosa y Rubén Espinosa al igual que otros compañeros y que la familia pedía que apareciera con vida a mi padre y pedía que se hiciera justicia, o sea, pareciera que ya no importan las manifestaciones, ya no importan los reclamos incluso de organizaciones internacionales como es Artículo 19 y otras organizaciones defensoras de derechos humanos y de protección para periodistas. O sea, ya no importa, o sea, el gobierno estatal, federal, sea del color que sea, ha sido inerte ante las exigencias. En Veracruz ha habido gobiernos de los tres partidos más importantes, el rojo, el azul y actualmente el color morena, y cada uno con su fiscal a modo, porque al final de cuentas son fiscales que ellos ponen y son fiscales que están al servicio del gobernador, aunque se digan independientes. Y dentro de las tres administraciones de los tres colores distintos, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo esa apatía por resolver los problemas. Me recuerdo también la vez que el gobernador de Veracruz quiso hacer un homenaje a los compañeros que habían sido asesinados, revelando unas placas donde venían los nombres de todos los periodistas asesinados en los últimos años, y yo le platicaba, le sugería que había que darle voz a las familias. Él no había hablado con las familias de los periodistas asesinados, o sea, quería hacer un homenaje en la cual quería tomarse una bonita foto. ¿Qué sucedió? Que el día del evento, mientras él daba su discurso, la presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas Estatal daba su discurso y a la hora de mostrar la placa con los nombres, una de las familiares grita desde el fondo una placa, no me regresará mi familiar. O sea, hay una simulación de parte del actual gobierno, de la actual administración, de querer tapar todo, hacer un borrón y cuenta nueva, pero sin entender lo que ha sucedido, sin platicar con las familias, sin saber que cada uno de esos nombres en las placas son vidas de diferentes familias, son personas que dejaron hijos, dejaron hermanos, padres, hermanas, hay historias detrás de ello. Después del asesinato de mi padre, fue complicado de alguna manera para la gente alzar la voz, porque si mi padre había sido asesinado de esta manera tan imponente para este grupo de personas que querían silenciarlo, ¿qué le podría esperar a una persona de lo que se dedica a otra cosa? Yo se lo practicaba mucho a mi padre en su tiempo y otras personas, o sea, ¿por qué tú te arriesgas en este tipo de profesiones? O sea, él como activista y como periodista, pues de alguna manera se ganaba enemigos, se ganaba enemigos políticos, enemigos de personas poderosas en la localidad, de las mismas autoridades, de la policía municipal o estatal, entonces, su respuesta siempre era de que había que hacer algo, o sea, que si nosotros no hacemos nada, las cosas no van a cambiar, si nosotros nos quedamos callados, las cosas continuarán igual, que vivir con miedo no era una opción y eso prácticamente era lo que lo movía a él, o sea, él veía el periodismo como esa herramienta para cambiar las cosas, para hacer algo por su comunidad y hoy, a cinco años, ya unos meses de que se cumplan seis años, el caso continúa en la impunidad, no hay de parte del gobierno estatal, del gobierno federal, un tacto de agarrar y decir, a ver, aquí hay personas, hay historia, o sea, para ellos quisieran hacer el borrón y cuenta nueva, nosotros como familiares no exigimos venganza, o sea, al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, le decimos, nosotros no queremos venganza, ninguno de los que estamos aquí hoy queremos que a los criminales que hicieron esto les hagan lo que le hicieron a nuestros familiares, nosotros lo que exigimos es justicia, justicia es algo muy diferente, es que las personas culpables sean procesadas, se tengan la oportunidad de defender y que el juez determine su situación jurídica, nosotros no queremos venganza, nosotros queremos que haya justicia que es muy diferente y a seis años eso en el Estado mexicano no lo tenemos todavía. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras, creo que es fundamental lo que dices, ¿no?, de las cifras, justo nos pasó ahora que hacíamos el informe, cuando mandamos imprimir este informe había 133 periodistas asesinados, ¿no?, hoy hay 135, y hoy en la mañana que lo pensaba, pensaba justo eso, ¿no?, son dos personas más, dos historias más, dos vidas más que nos faltan como sociedad, ¿no?, y creo que es importante también escucharles a ustedes diciendo esto y también como esta exigencia de justicia, ¿no?, que es una exigencia histórica, pues, de los familiares también y cómo seguir y cómo acompañar desde la sociedad esta exigencia que debería ser de todos y todas. Le voy a dar entonces la palabra ahora a Alfredo, Alfredo Murillo, que es colega de Rafael Murúa, asesinado en 2019 en Baja California Sur. Alfredo, si nos puedes contar un poquito sobre Rafael, sobre su trabajo, sobre la radio comunitaria que ustedes tienen. Vamos a ver el video de Rafael antes de escuchar sus palabras y después, ahora que regresó Juan Ignacio, después lo escucharemos después de Alfredo. Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días a todos. compartir un poco de lo que fue Rafael Murúa, José Rafael Murúa Manríquez, antes que nada pues un amigo, colega, padre, hijo, periodista, de esos periodistas que pues hay pocos aquí en la región y que se extraña su pluma. Pues ha sido pues ya año y medio, casi dos años de la ausencia de Rafael, del asesinato de Rafael y ha sido sumamente difícil para nosotros en la radio. su trabajo era era algo fundamental en el espacio en el espacio de la radio y ha sido bastante difícil llenar ese vacío. no quiero imaginar lo que es para su familia, para sus hijos, para su esposa, para su mamá, sus hermanos, esta pérdida tan irreparable, tan dolorosa y pues estamos aquí tratando de continuar con su trabajo de de llenar de llenar ese espacio que Rafael nos ha dejado. Escuchando las 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 historias que los compañeros están compartiendo, pues hay mucho hay mucho en común en todo esto, ¿no? que que es la la impunidad que existe, la falta de protección que existe hacia hacia las personas que ejercemos este trabajo. Muchas veces me preguntan si yo tengo miedo de 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 hacer lo que estoy haciendo. Nunca me nunca me he puesto a pensar en eso. Lo único que se viene a mi mente y el único deseo que tengo yo es que esta radio comunitaria continúe que que siga siendo un espacio para para las personas, un espacio de de diversión, un espacio de expresión ante las injusticias que 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 hay que existen. Aquí en Santa Rosalía nunca nos imaginamos siempre nos dábamos cuenta que este tipo de acciones de de sucesos pasaban en otros lugares en otros estados que nosotros considerábamos más violentos. Nosotros por ser un una entidad tan pequeña en población tan extensa en territorio pero tan pequeña en población nunca nos imaginamos que la violencia nos iba a alcanzar tan pronto y y pues siempre lo vimos como al exterior pero nunca lo vimos en el interior y pues cuando esto sucedió en el 2019 a principios del 2019 para nosotros pues fue algo muy muy impactante como comunidad el 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 vivirlo el tenerlo de cerca tener de cerca esa mano oscura del crimen organizado fue algo muy muy impactante el saber que los tenemos aquí con nosotros que viven cerca de nosotros que nos están acechando y que y que pues es desgraciadamente es muy difícil tratar de digamos de de buscar justicia sabiendo que ellos son los que muchas veces mueven los hilos en dentro del gobierno existe un miedo generalizado lo entiendo existe ese ese incertidumbre muchas veces que aunque no te metas con ellos en digamos en lo periodístico existe esa incertidumbre y esa incomodidad de que de como le sucedió Rafael en su momento de de que querían que que él trabajara que él usara su pluma a favor de ellos Rafael siempre fue muy muy tajante en su en su postura de de no estoy a su servicio pero tampoco me meto con ustedes y bueno siempre existe ese esa incertidumbre de parte de uno esa incomodidad a cierto grado pero bueno las las cosas que a Rafael le sucedieron todavía nos seguimos preguntando realmente qué fue lo que pasó porque hay hay muchas cosas que que quedan en el aire hay si hay si bien es cierto hay tres personas que ya fueron procesadas que ya que ya están que ya están en la cárcel existen más preguntas existen más dudas surgen muchas interrogantes después de 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 todo esto a veces nos preguntamos por cómo cómo tan rápido pudieron dar con las personas y en otros lugares han pasado los años siguen pasando los años y los familiares siguen buscando respuestas y siguen buscando la justicia no sé pensamos que fue fueron la presión que ejerció derechos humanos muchas organizaciones de protección a las personas no sabemos hasta ahorita hay tres personas como comento que están que ya están procesadas que ya están cerradas pero hay más hay más preguntas todavía que nosotros nos hacemos y bueno este vamos a seguir nosotros desde nuestro papel desde nuestra trinchera haciendo lo que lo que Rafael hubiera querido y y bueno en sí es un poco de lo que les puedo compartir de Rafael y y de cómo en nuestra comunidad se extraña bastante el trabajo de Rafael se extraña su persona se extraña se extrañan muchas cosas de Rafael y pues bueno es algo un poco de lo que yo les puedo compartir muchas muchas gracias Alfredo creo que lo que nos dice ha resonado en todos los los testimonios ¿no? el tema de la impunidad de la falta de verdad de cómo aunque hay personas detenidas siempre queda la duda de si son si son los que tendrían que estar detenidos qué fue lo que pasó quién dio la orden creo que esas son preguntas que nos hacemos en todos los casos ¿no? y es importante también lo que dice de cómo se extraña Rafael ¿no? cómo se extraña Rafael como persona como amigo pero también como esa voz crítica esa pluma que contaba lo que estaba pasando que veía lo que estaba pasando en su comunidad es un poco de lo que queremos justo plantear en este informe ya regresó Juan Ignacio entonces le voy a dar la palabra a ver si lo podemos escuchar Juan Ignacio creo que justo se volvió a salir Juan Ignacio entonces lo esperamos a que regrese mientras tanto le voy a dar la palabra a Miguel Miguel que es fotoperiodista es admirado y también verán en el informe su 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 mirada ¿no? y su mirada acompañante cariñosa entonces Miguel te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo fue hacer este informe bueno pues agradecer a María de Becky por haberme invitado a realizar esta pequeña parte del informe a través del cual me convencí de que los periodistas tenemos una gran deuda con nuestros compañeros los que han sido agredidos los que han asesinado los que han desaparecido como gremio no hemos sabido exigir justicia tampoco organizarnos para empezar siquiera a intentar cambiar este clima de violencia en contra de nosotros mismos apoyarnos simplemente hemos dejado a los familiares de nuestros compañeros que caminen ese largo andar que en México es la justicia y a veces hasta parecer algo imposible de llegar pude documentar aunque fuera de manera breve en Acapulco Guerrero que no solo Ernestina sigue esperando al odegario que en Medellín Veracruz a Moisés lo añora toda su familia pero también toda su comunidad en Santa Rosalía en Baja California ya no se escucha la voz de Rafael en Radio Cachana pero sus compañeros siguen adelante no apagaron el micrófono y que en Zamora Michoacán Jorge y Paula me transmitieron cómo persiste el miedo y la tensión como el día en que desapareció María Esther pues en ese sentido creo que la deuda es enorme y que este informe suma es importante porque aborda ese tema a un pendiente nos recuerda que en todo el país los asesinatos y desapariciones de nuestros compañeros aún no están resueltos están en total impunidad y que nosotros los periodistas los dejamos también de nombrar dejamos de hablar del tema y no y pues simplemente creo que no tenemos que dejar que esta violencia sea algo de lo que ya no se publica yo con todo el corazón agradezco a Ernestina a Jorge a Freddy y a Juan Ignacio que nos tendieron la mano para poder hacer nuestro trabajo pero sobre todo porque no han permitido ellos que la voz de nuestros compañeros se extinga muchas gracias muchas gracias Miguel por tu por tu mensaje por tus palabras creo que también esto resuena con lo que decía Jorge ¿no? de cómo Rubén protestaba por la desaparición de colegas asesinados y después fue asesinado y este ciclo de violencia hacia los y las periodistas yo creo que a veces bueno es importante que si hay estas estas las posiciones de solidaridad de existencia de justicia pero claro que canta más también desde la sociedad que sigamos asistiendo que ni un periodista más ni una periodista más sea desaparecida asesinada Juan Ignacio te tenemos de regreso a ver si lo logramos te doy la palabra antes y te reconoce te veo pero no te escucho Juan Ignacio no sé si estás hablando muchas gracias muchas gracias me he estado fallando de manera sistemática el equipo y bueno pero no quiero dejar de participar ¿sí? ¿me escuchan? ¿ahí me escuchan? si te escuchamos ¿me escuchan? no sé si tú no nos escuchas nosotros si te estamos escuchando ¿me escuchan ahí? ¿me escuchan? si ah perdón si creo que vas siguiendo acá Juan Ignacio por Facebook por Facebook para poder saber que bueno yo les comentaba creo que creo que volvimos a a poder a Juan Ignacio vamos a ponernos en contacto con él para que se conecte pero solo por audio pues o o vamos a vamos a intentar reconectarnos con Juan Ignacio que estamos teniendo problemas es que hay a ver Juan Ignacio si quieres apagar tu cámara intentamos nada más este ahorita se va a poner contigo en contacto contigo Juan Carlos mientras tanto este le voy a pasar la palabra a Paula en lo que logramos que esto funcione Paula bueno Paula es la pluma detrás de este informe ya lo leerán todos todos los que están conectados es una una pluma muy cariñosa muy cercana pero también muy crítica muy intuitiva agradecemos a Paula haber aceptado esta tarea y haberla hecho con muchísimo amor muchísimo cariño yendo a cada uno de los lugares hablando con colegas con familiares con las personas a quienes Leodegario María Esther Moisés y Rafael cubrían y ahora te pasamos entonces la palabra Paula para que nos digas algunas de las impresiones al hacer este informe y lo que nos quieras compartir bueno buenos días a todos todas todos quienes estamos ahora aquí y a quienes están conectados escuchándonos y viéndonos antes que nada quiero agradecer muchísimo a las familias y a los colegas a quienes están ahora acá pero también a otros que no están y que participaron familias y amigos y colegas de de estos cuatro compañeros porque de verdad nos abrieron su corazón sus mundos su vida y también nos abrieron espacio atreviéndose a enfrentar momentos que son dolorosos por hacer algo más que sume a la memoria y a un camino hacia la justicia también también a María de Becky a Leopoldo y a todo artículo 19 por la confianza para hacer este informe y por la apertura para que lo hiciéramos de la forma que lo queríamos hacer ustedes y nosotros es decir esta forma que mencionaba Leopoldo de si las estadísticas si los números son importantes pero también tenemos que ir un poquito más allá y encontrar las vidas de nuestros colegas encontrar sus sueños sus historias de vida de dónde vienen de dónde venían cuáles han sido sus proyectos sus principales desafíos obstáculos también en sus vidas pero también ir más allá de eso ir a ver sus comunidades además de la familia los vecinos los colegas las fuentes y así construir este relato que pretende ser como una especie de visita de llevar a quien lo lea a estar en la casa de Moisés pero también en las calles de Medellín a estar en la Santa Rosalía de Rafael y conocer a sus compañeros y la temática que trabajaba y respirar el ambiente de ahí e ir también a Acapulco y a pie de la cuesta con Ernestina y ver esta soledad y este silencio que quedó con la ausencia de Leodegario y cómo lo esperan de regreso y esta soledad y este silencio que no son solo de su familia sino de fuentes con las que fuimos a quien nadie ya les publica nadie les hace entrevistas nadie les da espacio y también poder ir con con Juan Ignacio y con los colegas de María Esther en Zamora y ver este silencio desolador y preocupante de que a partir de la desaparición de María Esther ya nadie firma las notas que tengan que ver con temas de seguridad y no solo no las firman ya no se investigan esos temas solo se publican muy por encima no hay no hay trabajo a fondo entonces bueno creo que no es solo una cuestión narrativa esto de ir más allá del número estamos tratando de entender y de ponerle una un sustento y un detrás a todo lo que son palabras que ya no suenan vacías a esta altura y ya no suenan hasta ilusas con tantos colegas asesinados y desaparecidos como verdad derecho a la verdad información derecho a la información que que suenan a teoría entonces bueno este informe fue es un un intento de de entender todo en un sentido más global pero sobre todo de trasladar a quien lo lea a esas historias para que las vean las sientan las perciban y puedan se pueda romper esa distancia contarles que en el informe van a encontrar un poco de los posibles por qué que siempre es algo que nos preguntamos mucho en torno de la violencia en contra de periodistas tal vez no respuestas unívocas o certeras pero si van a encontrar las hipótesis las ideas de sus familiares y de sus colegas que son quienes estuvieron ahí y van a encontrar los últimos trabajos que cada uno de estos colegas hicieron y creo que hay algo muy valioso indicios por los cuales sin duda la justicia debería avanzar porque son tan obvios las desapariciones o los ataques las amenazas las agresiones después de publicar ciertas historias y nos encontramos también y van a encontrar quienes lo lean tramas que no son en pasado que son en presente porque muchas de las personas que las familias y los colegas señalan y que al menos deberían ser investigados o organizaciones o grupos están no solo libres sino también como contaba Jorge viviendo cerca las personas que se llevaron a Moisés todos en Medellín saben dónde vivían y algunos de ellos se fueron pero regresan y comen cerca y saben que es ganadero y que vive aquí o allá en el caso de Rafael por ejemplo que como comentaba Alfredo hay ya una sentencia reciente en un juicio inusualmente rápido y nos entra una desconfianza porque vivimos en el país de la impunidad y la rapidez de la justicia siempre genera desconfianza aunque hay un juicio inusualmente rápido no hay certeza de parte no hay una confianza de la comunidad de parte de la comunidad de sentir que las personas que están presas sean todos o los únicos o los correctos algunos sí otros no y en el medio se perdió un nombre de alguien que se anunció que había sido detenido y que de repente no fue sentenciado y nadie sabe qué pasó con esa persona y así también lo que cuenta Ernestina de la desaparición del odegario y la posible vinculación con personas que son nombres fuertes de la política nacional actual entonces tenemos no certezas pero sí muchas dudas fundadas de parte de las familias y muchos indicios de donde se debería investigar el porqué de la desaparición y el asesinato de nuestros colegas eso lo van a encontrar en el informe pero van a encontrar también cómo impacta y golpea no sólo a las familias cómo nos impacta y nos golpea a los vecinos a los colegas e incluso a quienes vivimos a miles de kilómetros por qué por hechos tan irrefutables y simples como lo que decía de que a partir de la desaparición de María Esther ya nadie firma notas de seguridad Zamora y nadie investiga por qué porque en Santa Rosalía desde que asesinaron a Rafael no hay noticiero él hacía el noticiero diario ya no hay noticiero sus compañeros no lo pueden hacer y hay un hueco informativo impresionante en una comunidad de por sí geográficamente bastante aislada y así como eso hay huellas muy claras en 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 Medellín caminando con Jorge que está siguiendo los pasos de su papá y que está no sólo sembrando memoria sino continuando el trabajo y rompiendo el silencio nos encontramos con otro efecto muy claro del atacar a periodistas que es el terror cinco años después del asesinato de Moisés los vecinos de de su comunidad no se animan a hablar piden quienes sí se animan piden hacerlo desde el anonimato y otros huyen aterrorizados o sea se ve el terror en los rostros de las personas aterrorizados por la situación de la violencia y porque en ese en ese lugar de México es peligroso decir que hay aguas negras que salen y que y que las autoridades aunque tienen presupuesto no lo arreglaron o es peligroso decir que hay baches en las calles que no han sido arregladas por por el municipio que eran algunas de las noticias que reportaba Moisés con frecuencia y acá hay un punto muy importante a través de este informe creo yo se puede ver y palpar y sentir quiénes son los colegas que están siendo atacados y asesinados en México quiénes son los que están siendo asesinados desaparecidos amedrentados secuestrados son en su mayoría colegas que trabajan no en los grandes medios no como corresponsales extranjeros sino en el terreno en las comunidades en condiciones muy desfavorables con sueldos muy bajos muy precarizados y al mismo tiempo en una en una situación de absoluta de tanta vulnerabilidad como valentía porque todo es innegable todo es cara a cara todo es a una cuadra de distancia y todo es muy transparente desde antes tenía yo mucha admiración por algunos de los colegas de otros no conocía sus historias pero después de reportearlas de ir a sus familias sus comunidades a sus zonas siento un respeto inmenso y una también una deuda como decía Miguel con ellos ¿por qué? porque muchas veces hemos caído en el hablar solo de números porque ya pareciera que solo los números son noticia o de hablar solo de quienes trabajaron para un medio más importante o tuvieron mayores publicaciones o tuvimos la posibilidad de leerlos más pero hay decenas más de 130 historias porque no solo son los asesinados también están los desaparecidos que han sufrido agresiones de personas que no conocemos yo no conocía a las historias de las que reporteo aquí excepto la de Moisés me da mucha vergüenza decirlo y me da mucho orgullo decir que estoy trabajando para hacerlo y que los admiro mucho en el diálogo con Jorge hijo de Moisés surgió algo que también aparece mucho en torno de la violencia de periodistas apenas asesinan o desaparecen a un periodista las autoridades enseguida nos deslegitiman confunden estigmatizan diciendo que o que fue un crimen pasional o que estaba vinculado con el narcotráfico que no necesariamente tiene que ver con el ejercicio de la profesión pero después de eso más útil aparece otra discriminación y otra estigmatización muy fuerte que es no era periodista era taxista no era periodista también tenía una empresa de esto o de lo otro así el periodismo como un hobby y creo que ahí hay una una estigmatización muy jodida que también termina permitiendo lo que está pasando estos cuatro colegas como otras decenas y cientos de colegas que están haciendo la nota diaria que están reportando desde donde pueden y con las herramientas que construyen desde un periódico impreso a un portal en internet a un canal en youtube son los que de verdad están informando lo que pasa centímetro a centímetro de nuestro país no solo son periodistas son mucho más periodistas que yo y que muchos otros que trabajamos desde una comunidad una comunidad y un privilegio que nos mantiene con vida mientras ellos por una nota pueden pagarlo con la vida entonces creo que esto también es una especie de homenaje a los cuatro colegas que están aquí reportados pero también a los que no están aquí ojalá podamos contar de la misma forma en un futuro las historias de todas y todos y ojalá nos sumemos a nadie más para terminar ya me extendí mucho a mí me me llamaba mucho la atención cuando María me invitó a este proyecto esta idea de derecho a la verdad qué significa cómo 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 transmitir eso no porque todo el tiempo tenemos esas consignas que suenan ya un poco vacías con el paso del tiempo y suenan vacías no porque no tengan valor sino porque igual nos siguen matando y creo que que en el texto van a encontrar lo que significa el derecho a la verdad para las comunidades para quienes luchan y se quedan sin sin alguien que documente lo que están haciendo pero si me queda también al mismo tiempo un sabor amargo porque mucho gritamos y escribimos en nuestras protestas cada vez que matan o desaparecen un colega el de no se mata la verdad matando a periodistas y después de hacer este trabajo tengo la triste conclusión de que sí sí se mata la verdad sí se calla la verdad si hay algo que ya nadie más publica pero bueno tenemos la esperanza también de que estamos aquí diciéndolo de que hay Jorges que continúan con esto que hay Alfredo que continúan con esto Juan Ignacio que continúa con esto Ernestina que continúa con esto no sólo hablando de sus seres queridos que hoy no están sino también escribiendo y reporteando cada día y ojalá el informe y muchas de las cosas que hacemos sirvan para romper esa muralla de la impunidad y entender que sí nos afecta que ya no publiquen eso que sí nos golpea y que sí es una afrenta contra nosotros también y que sí nos hace vivir un mundo mucho más injusto de lo que sería si mucho menos justo de lo que sería si no asesinaran a las y los periodistas ni los desaparecían bueno muchas gracias por el tiempo perdón que hable mucho Paula gracias por por tus palabras gracias como dije ya por haber aceptado la invitación a este informe y como dices esto de romper la muralla de la impunidad creo que es fundamental y también cómo traducimos estas cosas de derecho a la verdad pues qué es eso cómo con qué va y justo creo que este informe sin usar esas palabras habla de eso habla del derecho a la verdad y de las afectaciones a las comunidades y cómo se extraña cada uno cada uno de estas periodistas desde una manera muy cercana y muy muy cariñosa como ya dije Juan Ignacio te voy a dar ahora sí la palabra no vamos a ver su imagen pero la escucharemos parece que estamos teniendo problemas también para escucharlo sí creo que no no lo estamos logrando bueno antes de pasarle la palabra apoyo nada más para unas palabras como de cierre hemos estado revisando en las redes y no hay preguntas hay más bien como mensajes de apoyo mensajes de como alentando a a los y las que están acá participando nada más también agradecer pues a todo el equipo de artículo 19 por este por este informe a la gente de comunicación a todo el equipo y también a Sara y Pozo que hizo el diseño del informe y a Claudia Cabrera que hizo la revisión que también ahí estuvieron colaborando en esto bueno entonces te paso la palabra gracias gracias María perdón es que está un poco lenta mi máquina de verdad les agradecemos muchísimo a Ernestín Alfredo Juan Ignacio Jorge con quien nos ha tocado la fortuna también de luchar hombro a hombro en esta búsqueda de justicia pues que nos hayan abierto sus casas sus corazones también para la elaboración de este informe ya lo decía un informe ágil generoso sumamente cercano a la gente pero también cercano a los contextos y del cual también estamos muy agradecidos con Paula de verdad para nosotros para nosotras esto es el mensaje que nos deja y lo he comentado con Michael es que tenemos que romper la frialdad de las cifras en una tecnocracia decía Michael y lo retomo lo expropio como la que vivimos en donde nos importan los números y los cruces y las tendencias nos perdemos las historias las historias concretas de quienes fueron de quienes fueron asesinados asesinadas de quienes fueron desaparecidos desaparecidas por hacer una función social primordial para el sostenimiento de cualquier democracia que es la labor de buscar recopilar y difundir información de interés público sobre los grupos criminales sobre los grupos políticos que desafortunadamente esas fronteras ya están sumamente diluidas sobre los conflictos socioambientales sobre cuestiones electorales sobre la protesta donde otra vez vemos un recrudecimiento de la represión no nada más lo que vimos en la Ciudad de México sino en otras latitudes en León en Chihuahua etcétera 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 y donde también las y los periodistas son agredidos no queremos bueno no quieren nuestros políticos no quieren que se sepa todavía lo que está pasando en este país la verdadera transformación pasa por acabar con la censura y acabar con la censura pasa por asumir una política de Estado que prevenga que proteja la prensa y que además garantice justicia y reparación integral del daño pero lo hemos dicho hasta el cansancio la censura es la condición necesaria del funcionamiento de un sistema político con profundos anclajes autoritarios el sistema político a todos niveles no me refiero a un sistema nada más a un gobierno federal o un sistema político a nivel federal me refiero a todos niveles el autoritarismo el pacto de silencio el pacto de impunidad han sido las condiciones de funcionamiento este informe es un esfuerzo conjunto un esfuerzo también sumamente comprometido para romper con ese silencio contándonos las historias de quienes nos contaban las historias pero además también la estela de silencio e impunidad que ha dejado sus casos el temor la autocensura la construcción de estas zonas de silencio que efectivamente se van recorriendo se va transminando en el tejido social en regiones cada vez más amplias de este país como una epidemia precisamente muy ad hoc con los tiempos que estamos viviendo también el silencio se ha convertido en una epidemia en amplia del país no tengo nada más que agradecerles agradecer también como ya se llamaría a todo el equipo de artículo 19 y pues mandarles un abrazo y decirles a cada uno a cada una de ustedes Ernestina Alfredo Juan Ignacio Jorge que no están solos y solas en esta lucha y que seguiremos siendo ese instrumento del cual ustedes pueden disponer para levantar esa voz y para seguir exigiendo justicia muchas gracias bueno entonces nos despedimos creo que justo se conectó Juan Ignacio pero vamos a hacer un último intento a ver si lo logramos porque ahí lo veo pero no creo que no lo estamos escuchando creo que no le vamos a pedir a Juan Ignacio que nos haga llegar su mensaje y de todos modos lo ponemos en las redes de artículo para que podamos escuchar su palabra porque había también preparado algo y creo que es importante que le podamos escuchar y de nuevo agradecer a todos a todas Michael Polo Paula Miguel Jorge Elestina Alfredo Juan Ignacio muchas gracias por estar acá con nosotros a todos quienes nos escucharon y en las redes de artículos estaremos entonces publicando el informe leanlo compártanlo y díganos que les pareció muchas gracias muchas gracias hasta luego nos vemos en las redes de artículos nos vemos en las redes de artículos que nos vemos en las redes de artículos